y hola chicos bienvenidos a un nuevo vlog si tengo la voz super pocha y estoy así con malas cintas que voz, bueno porque me acabo de levantar y como os gusto tanto pero tanto mi rutina diaria, el video de mi rutina diaria pues hoy voy a hacer una segunda parte de mi rutina diaria así que primero de todo lo que hago por la mañana es obviamente quiero vestirse, así que voy a vestirme, esperar que os pongo así para enseñaros mi pedazo de outfit primero voy a cabearme y luego os enseño como me quito las cienzas, como me ha quedado el pelo porque ahí es nuevo así que ahora nos vemos y bueno chicos mirad que bonito se me ha quedado el pelo, mirad que ondulaciones este es mi outfit ya me he puesto las lentillas y todo así que vamos a comer algo ¿no? porque no he comido nada, a ver que me hago casi siempre me suelo hacer un yogur con avena, con chocolate, avena y fruta bueno ya veréis, ya veréis así que vamos afuera o no, vamos a la cocina a prepararnos algo a ver que hay, bueno chicos antes de todo quiero dar los buenos días a Max a ver que hace como siempre comiendo cosas que no he comido o sea, cosas no comestibles buenos días Max buenos días, guapo bueno en fin, Max no me hace ni caso pero bueno ahora es que sí vamos a coger algo y comer porque no he comido nada lo primero que voy a hacer va a ser coger un yogur natural sin azúcar y como siempre el truco de Ari es ponerlo detrás de algo para que nadie me lo quise es broma, no, siempre lo pongo ahí porque es como mi sitio y ya no nadie lo cojo cojo el yogur cojo el muestro busca un bol este bol perfecto falta una última cosa pero no es menos importante porque si no es azucarado el yogur falta azúcar entonces voy a cogerme el azúcar moreno a ver si está por aquí ya lo he encontrado estaba ahí arriba así que esto es vale chicos pues primero de todo yo me lo quería preparar y ahora voy afuera a saludaros y hacerme fotos con todos vale pues aquí estamos con unas suscriptoras las suscriptoras así que nos vamos a hacer una foto y ahora os firmo vale vale deciros que estoy haciendo mi segunda parte de la rutina diaria porque os encantó así que bueno adiós muchísimas gracias adiós adiós vale chicos pues ya estoy aquí con el azúcar el muesli de chocolate el bol la cuchara y el yogur así que vamos a ver estamos en un tutorial de cómo hacer yogur con muesli con Ari porque esto sí que os lo puedo enseñar voy a poner azúcar al yogur vale le pongo azúcar y ahora le pongo los cereales a ver cómo ha quedado y ahora lo removeré para que veáis tiene buena bueno hay gente que dice que tiene una mala pinta así que bueno voy a moverlo ahora me va afuera y os enseño cómo queda y cómo me lo como vale pues así ha quedado la verdad que le he puesto más cereales porque si no quedará como muy sosa así que buenísimo a ver yo estoy esperando a la hora de comer y de repente se pone a llover ¿por qué está lloviendo? ¿por qué de repente se pone a llover? que asco más grande tío ¿por qué siempre se pone a llover? cuando hace un buen día yo ya sabía que llovería pero pero es que ay me estoy mojando mira sabes que da igual yo voy a esperar a la hora de comer a ver qué hay pues nada ya ha llegado la hora de comer por fin me está esperando hola 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 ¿qué tal Ani? ¿cómo estás? yo estoy bien ¿y qué haces aquí? ¿estamos comiendo? ¿tú no comes? yo voy a comer ahora ¿y qué vas a comer? ¡perdurita! como yo ¿verdura? ¿quién es verdura? ahora mira mira lo que está comiendo ellos ¿eh? verdura 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 a ver a ver a ver es que aquí hay un bufet un bufet un bufet un bufet de hecho hay comida rusa por ahí también detrás ¿eh? ¿ah sí? eh comida rusa yo quiero ¿eh? ah no vale 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 es que no lo he dicho aún pero los padres de acá se han venido aquí unos días entonces hay comida rusa ¿sabes han venido? sí guau pues anda que no se come bien cuando estando ya ellos por aquí ¿sabes? la verdad es que sí a ver que quiero ver ay Nacar ayúdame porque yo no soy muy alta a ver ¿qué necesitas? te digo lo que hay ¿vale? aquí hay pollo aquí hay arroz aquí hay ensalada aquí hay espaguetis aquí hay arroz con tomate aquí hay bistec aquí hay verdura aquí hay longaniza aquí hay yogurts y aquí está mi mano ¿te lo has comido? arroz ¿sabes por qué se da microondas? ¿te lo alienta? no, Ari, no porque emite microondas ¿cuántos subs nuevos? y das una vuelta corriendo por ahí subs nuevos ¿cuántos suscriptores nuevos? 6.000, 6.000 6.000, 6.000 yo estoy seguro que lo cumplo mira ya está, ya 6.000, ya 6.000 suscriptores nuevos así que a correr venga va, antes de comer porque si no me voy a dar una indígena ya está, ya está por vosotros 6.000 suscriptores yo cumplo y uno 15.000 así que Ari 3, 2, 1 madre mía está dando toda la vuelta lo que voy a hacer ahora lo que voy a hacer ahora es encerrarme la encierro aquí se ha quedado fuera y está toda la casa cerrada y ella ¿qué te parece que la hayas dejado encerrada? a ver si te voy a comer mira, mira, mira no voy a entrar ¿tienes hambre? ¿tienes hambre? bueno, me voy a comer tu comida hola, Guille, que malo por favor, no lo tengáis en cuenta solo estamos haciendo una pequeña broma me está por aquí, me está por aquí, becario que he hecho un pollo no estoy nuevo es que, es que no te preocupes que va a unir ha sido idea de Aguille ha sido idea de Aguille me he estado comiendo desde aquí no me muerdas me tomo el pollo ahora que para afuera otra vez vale, a ver si me da como frio el becario el becario si que esta frio pues nada, echar un poco de sal en el arroz eso es el agua becario que no, ha dicho que no quería sal en el arroz no en el agua, en el agua le gusta no le estoy dejando gober oh nooo te lo acabo de hacer que parece que me haya hecho pit encima mira con la comida no jugues en serio si, pues han jugado si no, Ari me voy a enfadar contigo ya, pero Nacar es un abuelo toxico me la he tirado a mi y me tiene que comer Nacar es un abuelo toxico bueno chicos, ya ha caido la noche y la verdad que ha sido un día bastante pero que bastante largo así que os voy a enseñar mi pijama para la gente que no lo haya visto desde el principio le tengo el palo el pantalón es este me encanta este pantalón de verdad es super calido tampoco es que sea aquí como un gorrico de caliente pero tipo es como que esta es muy a gusto, es muy cómodo esta es la camiseta que también me encanta y me voy a quitar las leyes y me pondré las gafas que son de corazón y solo me faltará cema así que voy a cambiarme bueno chicos, así ha quedado mirad que bien mal es que soy muy bonita es que así es como me ha quedado así, ya sé como los voy y ahora os voy a enseñar como me hago las trenzas porque eso creo que es muy importante voy a hacer así peino un poco esto por aquí también porque los pensé es que cuando digo que las hago mal hechas es que las hago mal hechas de no me peino y me las hago con el pelo enredado eso no lo hagáis yo lo que hago es así me están quedando brutales bueno pues me ha quedado así solo que no están tipo del mismo nivel en verdad no se si están simétricas o no pero tampoco me importa así que bueno así son mis trencitas ahora os voy a ver que hay de cenar ah por cierto no, ahora lo haré chicos no pasa nada bueno chicos al final hemos pedido he pedido yo arroz blanco porque hemos pedido un chino y la verdad que ya no soy gran fan de la comida china así que me he pillado arroz blanco a ver cuando llega ahora tengo que esperar que vamos eso es lo que es peor se me da o sea se me da fatal bueno chicos pues ya estoy por aquí que tengo el arroz que le he puesto tomate porque como os decía no soy gran fan de 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 la comida china soy más de la japonesa vale pues ya tengo el arroz aquí se verá como unas partes que tiene más que otras pero no eso es la cámara esto que voy a caber es un momento que voy a cerrar la portu porque es una aire de la mar lo siento eh lo siento para la gente que le guste la comida china asiática en mi caso pero es que el arroz es muy finito entonces al ser finito cuando lo masticas es como un poco desagradable me gusta más el arroz español de toda la vida que es más pequeñito que es más gordo pero bueno me gusta no es una cosa que me apasione y bueno chicos hasta aquí el vlog de hoy si os ha gustado ya sabéis darle muchos likes compartir con todo el mundo suscribiros y activar la campanita para no perderos ningún vídeo en los que estamos haciendo muchísimas gracias y por cierto disfrutar a tope chau 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 chau